qué tal amigos cómo estamos bueno espero que estéis bien seguimos hablando de la caldera de dietrich modelo cena y en este caso vamos a hablar del código e 12 bueno qué puede estar pasando con este código bueno tiene que ver con el presoctato hidráulico puede ser que esté fallando o en este caso que está abierto el micro que lleva el micro interruptor pues está abierto entonces hacemos las pruebas y si ni abre ni cierra o perdón se queda o abierto o permanentemente cerrado pues habría que habría que sustituirlo vale amigos un saludo chao